Si ustedes estuvieron aquí el año pasado siguiendo la cobertura de pizapapeles, habrán sabido que esto que tengo acá es el cubo. Uno de los inventos más raros que he visto en el último tiempo y que es básicamente un cojín con una cola que reacciona a nuestro cariño o a cualquier tacto que hagamos sobre él. El año pasado fue un gran hit y fue una de las cosas más llamativas que vimos durante CES, pero este año esto ya no es tan relevante porque cubo tiene un hermanito pequeño. Esta es una nueva versión de cubo, una versión pequeña de este cojín de compañía que simula un perro o un gato, personalmente para mí es un gato, y que reacciona a nuestro tacto. Si yo lo golpeo, mueve su cola, incluso si yo lo dejo quieto, completamente, se queda quieto y luego reacciona a nuestra voz. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y reacciona y mueve la cola. Si yo lo doy vuelta, puedo sentir cómo respira. Y si lo dejo vuelta hacia el otro lado, puedo sentir cómo palpita su corazón. Es así de freak, es así de bueno, es así de genial, necesito 20 de estos. No está definido todavía cuál va a ser el precio de este, pero si el anterior costaba 149 dólares, este que está acá debería ser un poco más barato según la empresa Yukai Engineering, que es una empresa japonesa que también está detrás de Neko Mimi. Así que sí, creo que necesito unos 20 de estos en mi casa. Lo necesito de verdad. Sigue viendo todo el contenido que estamos haciendo aquí en CES, en pisapapeles.net. Y vas a ser feliz a Kyugo.